Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Paleos, la historia de la vida en la Tierra. En nuestro video sobre la garra asesina hablamos de algunos ejemplos de dinosaurios considerados como raptores, por la posesión de una garra curva e hipertrofiada, o sea, grande, en el dedo 2 del pie. Y entre esos dijimos algo sobre que Trodón no era válido, y muchos nos preguntaron qué pasó. En este video te contamos la historia y destino de este famoso dinosaurio. Así que, no te despegues de tu pantalla, estamos por comenzar. Trodón Formosus fue descrito por el paleontólogo Joseph Leidy en 1856, a partir de un único diente descubierto por el médico y geólogo Ferdinand van de Veer Hayden, en las tierras baldías aledañas al río Judith, en lo que hoy es el estado de Nebraska. Esta es una ilustración de dicho diente, mismo que es el holotipo de la especie, aunque hoy en día se desconoce su paradero. Cuando un holotipo se pierde, generalmente sucede una de dos cosas. O se considera a la especie un nombre dudoso, es decir, un nomen dubium, puedes ver este video donde explicamos a detalle qué significa eso. O bien, se designa un neotipo, que es lo que pasó con Spinosaurus egyptiacus, por ejemplo. En el caso de Trodón no pasó nada de eso y el nombre se siguió empleando por 152 años. Aunque no sin problemas, pues originalmente Leidy lo consideró una lagartija. Después, en 1901, el varón Nobska lo clasificó como dinosaurio megalosaurio, un terópodo vaya. Y en 1924, el paleontólogo Charles Gilmore consideró a Trodón un sinónimo de estegoceras, un paquicefalosaurio. Y de ahí viene el mito de que los dientes originales de Trodón eran de este grupo de herbívoros. Además de que se creó toda una escuela donde cada nuevo reptil con domo en la cabeza era descrito o asignado al género Trodón, como el pobre paquicefalosaurus wyomingensis, que fuera descrito originalmente como Trodón wyomingensis. Incluso la familia que hoy conocemos como paquicefalosauride era llamada Trodontide. Fue hasta 1945 cuando Trodón regresó a ser un terópodo, gracias al paleontólogo Charles Stenberg. Y desde esa fecha se refirieron incontables dientecillos solitarios a Trodón, algunos a nuevas especies y géneros, y unos más al Trodón formosus de Leidy. Todo esto comenzó a cambiar en 2011 cuando el incisano y colaboradores publicaron un estudio con una nueva especie, Talo samsoni, un Trodontido de Utah. En su estudio sugirieron brevemente que, dado que Trodón formosus está basado en un único diente aislado, y dado que los dientes solitarios de los dinosaurios son difíciles de identificar a nivel de especie, este famoso dinosaurio podría ser un Nomen dubium, es decir, un nombre no válido, pero procedieron a usarlo de todas formas. Fue en 2017 cuando David Evans y colaboradores describieron un nuevo Trodóntido, a Albert Abenator Curriei, y realizaron comparaciones, cuando se propuso formalmente la muerte de Trodon Formosus. Primero que nada, se restringió a esta especie únicamente a la formación del río Judith en los estados de Montana, Wyoming y parte de Canadá, así como a la formación Dinosaur Park, ubicada principalmente en Alberta, Canadá. Evans y colaboradores también mencionaron que los dientes de Trodóntidos de ambas formaciones son indistinguibles morfológicamente, y dado que en la formación Dinosaur Park existe un Trodóntido conocido a partir de restos esqueléticos, que sí lo distinguen como especie válida, el dientecillo dudoso debería perder su nombre y ser sinonimizado con el del dinosaurio bien conocido. Dicho dinosaurio es Stenonicosaurus inecualis, descrito por Charles Sternberg en 1932. Sí, el mismo Sternberg que devolvió a Trodon a su lugar como un terópodo, 72 años antes. Sin embargo, ese mismo 2017, Van der Riest y Currie describieron un nuevo Trodóntido, al Atenivenatrix magmastere, y al estudiar sus dientes concluyeron que estos y los referidos a Stenonicosaurus inecualis eran indistinguibles uno del otro, por lo que Trodon Formosus podría ser un diente del Atenivenatrix o de Stenonicosaurus e incluso de cualquier otro Trodóntido que fuese descrito después. Y aunque en un trabajo se mencionó que Stenonicosaurus inecualis no había sido usado en más de 30 años y por lo tanto Trodon Formosus era válido, eso es un sinsentido. Para empezar, ignora que Trodon es indistinguible de Stenonicosaurus y del Atenivenatrix, y procede a inventar una regla de 30 años que no existe en el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. La regla real implica un desuso de 50 años, no de 30. Tras todo este embrollo, queda clara una cosa. Trodon Formosus nunca debió de haber sido usado como un nombre válido, dado que está basado en un único diente aislado que es irreconocible de otros dientes aislados de dinosaurios similares. Y así, Trodon debe irse al limbo de los nombres no válidos de dinosaurios. Pero entonces, ¿qué pasó con eso de que Trodon tenía la mayor capacidad cerebral de todos los dinosaurios? ¿O con eso de que tenía los ojos más grandes de todos? ¿O con el viaje astral ese que decía que de no haberse extinto, Trodon se transformaría en un dino humanoide reptiliano que habitaría la tierra hueca y dominaría el mundo? Ah, simple. Nunca hubo material craneal de Trodon. El famoso cráneo de Trodon en realidad pertenecía a un material Destenonicosaurus inequalis descrito por Philip Currie en 1985. Este cráneo, para ser precisos. Y para añadir más lío, ese cráneo ya ni siquiera es considerado como Destenonicosaurus, sino que ahora se llama Latenivenatrix macmastere. Así que nuestro dinosaurio más inteligente y ojón era en realidad esta especie recién reconocida en 2017 y no el inválido Trodon. Bueno, eso fue todo en esta ocasión. Si el video les gustó, no olviden dejar su paleolike, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para estar al tanto de nuestros nuevos contenidos. Esto fue Paleos, la historia de un dinosaurio fantasma en la Tierra.